Esta vez decidí hacer un video en español Quisiera dedicarle este video a una persona muy especial Esta persona está en México, papá Ya tiene 15 años que no lo veo Hoy como muchos días se me hacen pesados Porque dejo que el estrés del trabajo, el estrés de la escuela El estrés de las noticias Dejo que me distraigan Y me estreso yo sola Me pongo a pensar cosas negativas Cuando estoy entrenando Esos mismos pensamientos negativos Se me meten en la cabeza Una de las cosas que aprendemos aquí en el gimnasio y las artes marciales Es todo Tomarlo con calma Y aunque yo sé que el entrenamiento me tiene que ayudar mentalmente Fortalizar mi mente Aún así a veces me siento débil Y no voy a mentir Mis entrenamientos son difíciles Ningún entrenamiento que paso es fácil Pero aunque tenga ya casi 5 años entrenando Aún así tengo pensamientos negativos A veces yo solita me impido crecer De la manera que En lugar de estar Le dicen flow Estar tranquila Con calma Tratan de De controlar Mi forma de pensar Y de controlar mis acciones Y cuando eso pasa Mi cuerpo se siente pesado Y cuando peleo A veces no me puedo concentrar Y no puedo ver Las oportunidades O las estrategias O cuando estoy pegando O no puedo ver Un puño O una entrada Bueno sí Ojalá y me estoy explicando tiempo Porque sé que Es un poquito más diferente para mí en español Que decirlo en inglés Pero cuando digo que A veces cuando Hay muchas entradas en las peleas Tú ves entradas cuando una persona Deja la cabeza abierta O deja una parte de su cuerpo abierta O no le pueden pegar Hay muchas cosas que No veo Y aunque trate Trate de estar en calma Entrenando Aún así Muchas dudas Por ejemplo las cosas que Que he superado Y todo el sacrificio que hago Vale la pena Te lo digo Por eso es de que Bueno Lloro porque A veces me frustro Porque sé que yo puedo Yo puedo ser Alguien más Más grande Física Hay una persona Que Puedo superar Todos los obstáculos Que me Que me han pasado en mi vida Y hasta ahora He superado mucho Con las relaciones Con familiares Con 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 mi mentalidad Me he He peleado A Mi mentalidad A débil Porque Porque Creciendo, dejé que muchísima gente me manipulara y dejé que mucha gente se desaprovechara de mi nobleza. Y por mucho tiempo lo dejé de mi propia fortaleza, de mi propia fuerza, de mí misma. Por eso sé que siempre entreno, porque me doy cuenta de que si puedo superar este entrenamiento, puedo superar toda mi vida. Yo sé que algún día voy a empezar a pelear otra vez. Y tengo muchas metas personales. Como digo, todos los días que vengo, aunque ya sean pesados. Porque aquí, cuando uno se va a trabajar, lo único que uno quiere hacer es llegar a la casa y dormir, acostarse, ver la tele. Yo trabajo y después del trabajo me vengo para acá casi todos los días. Y porque sé, porque sé que si hago algo que es incómodo todos los días, sé que me va a ayudar a crecer. Y pues entrenando no es cómodo. Nada de lo que hacemos es cómodo. Todo lo que hacemos es para que uno aprenda a expresarse a sí mismo. Puede ser con el tipo de peleadores que somos. Así nos lo expresamos. Es un concepto un poquito difícil de entender, pero las artes marciales sí es una forma de expresarlo. Y yo siento que cada vez que vengo me puedo expresar y puedo ser una persona más fuerte. Y me doy cuenta de cosas de mí que yo nunca sabía. O sea, yo nunca sabía que podía yo tener esa disciplina. O sea, nunca sabía yo que podía yo empezar algo y dedicarme en algo, ¿verdad? No nada más en la escuela, porque muchos van a la escuela o no. Pero, o sea, no es tan fácil decir, ¿sabes qué? Empecé un hobby o un deporte o algo, una arte, algo que me guste y que yo esté dedicada a eso. No es tan fácil. He pasado mi vida viendo gente de que empiezan algo y nunca terminan. Y pues eso no es motivación. Eso no me motiva, nunca me inspira. Desafortunadamente no. Tenía yo amigos, ¿verdad? Creciendo. Que se dediquen a algo y que se queden con esa dedicación y que se enfoquen en lo suyo, ¿verdad? Se enfocaron en el trabajo y dicen, ya. Algo que les guste y que lo amen, en realidad no conocía a nadie. Otro tipo de gente y comunicarme con gente ambiciosa, gente que tengan metas, valores y quieran o tengan un propósito, ¿verdad? Y tengan una visión. A mí sola me ha ayudado a desarrollarme de esa manera y a enfocarme en mí misma. Hola. ¿Te prestas la cola? Nadie se bora. Para mí que todo el mundo se sabe. Es un video en español. Nada más habla en español, muchachas. Hola. Hola. Saludos de los Estados Unidos. Saludos de la Academia Guerrero. ¿De la evolución de un guerrero? ¿De la evolución de un guerrero? ¿De Jalisco? ¿De Jalisco? ¿De Jalisco? ¿De dónde vamos a ir? Hidalguense. Somos Hidalguense. ¿De Jalisco? ¿De Jalisco? ¿De Jalisco? ¿Por qué empezaste? Somos de Hidalgo. No, Hidalgo. ¿Por qué se habla de Jalisco? Somos Guadalajá. Guadalajá. ¿De Jalisco? ¿De Jalisco? Es un hombre que está mostrando nuestros ojos y no se puede mostrar. ¡Tápate los pelos! ¡Tápense los pelos! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Francí! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete a todos! ¡Muy buena práctica! ¡Gracias! ¡Puérs perro más acá! ¡Gracias! ¡Las guerreras! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tápate! ¡Ey! 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 Estoy apestosa. No lo ve. ¿Usted lo quiere saber? Mira mi hermana está ahí atrás. Y pues ya. Warriors on 3. 1, 2, 3. ¡Farruits! Si estás viendo este video, pa. gracias por escucharme y por tener esa paciencia conmigo nos vemos pronto